El otro es muy europeo, el otro es muy yanqui. ¿Cuál es la yanqui? El yanqui es el Cancún. Cancún es todo estadounidense, todo gringo, canabiense. Y lo que pasa es el Carmen Tulum, que está pegado, media hora nada más. Es todo italiano, francés, inglés no tanto, pero toda la parte alemán también, el centro de Europa. Y ahí laburé también, cocina italiana, el mejor restaurante de Plaza del Carmen. ¿Cómo se llamaba? Chialolimone. 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 Chialo, que significa amarillo. Ah, me acuerdo. Limón amarillo. No. Que hayas rejodido, o todo verde. Todo el tipo, el sutil, el limón, ¿cómo se llama? Claro, claro. Sí, sí, sí. Lo existe allá. Limón cubano. Exactamente. Entonces el dueño de la restaurante dijo, Chialolimone. ¿Entendés? Y la pegó, la pegó, la pegó, el dalo la pegó, la pegó, y yo llegué a ese lugar cuando habían deportado a su chef. Sí. Sin conocerme, me contraté y le encanté y quedé laburando con él. Qué bueno. Qué grande. Bueno, después de un tiempo, pasé a otro restaurante, que se llamaba Sorrisi, que estaba en la isla de Cozumel enfrente, que era mejor todavía el restaurante. Mejor que el restaurante. Que damos de comer a los cruceros que bajaron a la isla, que paraban 6 y 6 cruceros. Todo el turismo pasaba por ahí. O sea, por lo menos lo que venía de los cruceros. Sí. Qué bueno. Es emocionante. Vos te elegías la langosta viva que querías comer en tu plato. Claro. Tus ostras. Era lo más top que había. Qué lindo, qué lindo. Pero bueno, llegó esta gripe porcina. No sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo, me acuerdo. H1N1 o algo así. Claro. Sí, totalmente. Muy terrible, muy terrible. Y la isla se cerró. Los cruceros empezaron a esquivar la isla. Porque era México. Desde México nació. Sí, ahora. En el Caribe no había ningún caso. En la isla nunca hubo un caso. Pero bueno, de ahí dije, esa hora nunca. Claro. Es ahora nunca. Tenía mi mejor amigo, que se había casado con una inglesa. Sí. Y estaba viviendo en el sur de Inglaterra. Sí. Y le digo, Diego, vení, te mereces. Y me volé. Me subí en Cancún, me fui al DF y al DF. Me fui a... A Heathrow. A conocernos. A Heathrow. Y de ahí me fui al sur, al sur de Londres. A conocernos alumnos. A Clacton Ancy, te llamaba. Eh... ¿Cómo hiciste con el idioma? ¿Sabés inglés? Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de estudiar en la primaria en un colegio inglés. Qué bueno, qué lindo. Así que aprendí de chiquito, tuve doble escolaridad. No tuve drama. Me costó quince días nomás. Quince días, claro. Hasta rápido. Al mes estaba hablando fluido. Claro. Ese es un punto importante para la gente que quiere trabajar en gastronomía en países donde él habla es en inglés. No solo en inglés. Y tengo la posibilidad que mi vieja es italiana. Así que tenía el pasaporte europeo... Comunitario. Comunitario, exactamente. Entonces no tuve drama. Bueno. Y bueno, contanos... Bueno, arrancamos con Londres. Eh... Contanos, eh... Llegaste y... ¿Qué dijiste? Y Londres estuve... Estuve un par de meses. Fue un par de meses hasta que encontré un... El laburo. El trabajo. El laburo, el laburo, el laburo, el laburo. A ver. Porque me fui... Primero me dediqué a pasear un poco. Muy bien. Nos fui a visitar parientes en Italia. Y volví y empecé a laburar un 30 de noviembre en la empresa. Justo en la época donde empieza a nevar. ¿Ubicanos en qué año, más o menos? ¿2010, por ahí? Estamos hablando... Sí, más o menos. Después de la gripe, ¿no? Sí, sí, sí. 2010, más o menos. Bien. 2010. Bien. Y después de visitar a tus parientes... ¿Fuiste? Me dediqué allá. Entré a laburar en una cocina central que abastecía a seis restaurantes que eran de alto nivel. Pero... Había una cocina central que elaboraba todo para el despacho en su punto de venta, ¿no? Y quedé muy bien. Quedé. Quedé muy bien y... De repente, a los 15, 20 días quedé como jefe de uno de los restaurantes. Así que dije, qué lindo. Bueno. La pegaste. La pegué, la pegué, la pegué. Obviamente con tu esfuerzo y la experiencia que ya tenías encima. La pegué. Me encantó, me encantó. Era todos los días cero grados, lluvia, nublado. Entraba a laburar a las 5 de la mañana. Pero a mí me encantaba. Es una vida... Totalmente distinta, ¿eh? Yo a las 5 de la mañana salía de mi casa. Hoy a las 5 de la mañana estoy mirando la tele. Claro. Cambiaron un poquito. ¿Entendés? Los hábitos. Sí, sí, sí. Pero en esa época, yo abría el restaurante. Ajá. A las 5 y media. ¿Hacías producción? Sí. Para la gente que venía a desayunar a partir de las 6. Claro. El inglés entra a desayunar a partir de las 6 y se toma una sopa. Contanos eso. ¿Cómo es la vida de un inglés promedio en la alimentación? Un lamb goulash. ¿Qué es un lamb goulash? Un lamb goulash es como una sopa, un guiso de cordero. Ajá. Ajá. Son cosas que a ellos les encantan. Ajá. Les gusta mucho la cafetería. Fanáticos de la cafetería del café. Un buen café. Fanáticos de la cafetería. Y fanáticos de salir de su casa todos los días. Ellos no se cocinan ni se preparan su café en su casa. Salen, dan una recorrida y en el camino se toman algo. Exactamente. Salen a laburar y antes de laburar tienen 20 minutos para tomarse su café y su corazón. ¿Entendés? Y después se van a laburar. Nunca llegan tarde. O sea, tienen programado eso en su vida. No es como nosotros. Sí. Que entramos a las 7 y 7 menos 5 nos despertamos y desayunamos 7 y 20 en horario de trabajo. Totalmente. ¿Entendés? Sí. Es muy distinto. Es muy distinto. Totalmente, totalmente. Allá, si te dicen 7 y 10 pasa el tren, hablo de cualquier servicio transporte. Sí, sí, sí. A esa hora va a pasar. Exactamente. Te da tiempo a organizarte, ¿no? Sí. De diferente forma. Bien. Y bueno, conseguiste trabajo ahí. Conseguí laburo ahí. ¿Cómo fue la adaptación? ¿Cómo fue? Me redacté. Muy bien. ¿Cómo te trataron ellos? Muy bien. Empecé a laburar en todos. Mirá, en Inglaterra te exigen 5 días de laburo nomás. Te dan 2 francos semanales obligatorios. Ajá. Y yo estuve luchando todos los primeros meses para que me den un día más de laburo. Ajá. La empresa me lo dio. Sí. Sí. Pero ese día de laburo no me lo dio la misma empresa donde yo laburaba, que era el restaurante Queens Park. Me lo fue dando en los demás restaurantes. me dieron un día de laburo en los demás restaurantes donde los jefes de cocina se tomaban su franco. Claro. No en el restaurante donde yo laburaba. ¿Porque vos la pediste? Digamos. Porque yo pedí un día más de laburo. Entonces en cada lugar me hice mi quintita. Claro. Me hice mi quintita y me hicieron en todos lados. ¿Entendés? Bien ahí. Y de todos lados siempre me... Rodri, 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 Rodri. Bueno, además... En todos los... Hampstead, St. John's Wood, eh... Clappard Johnson, eh... Hammersmith... Había un montón. Había un montón. Donde... Notting Hill. Claro. Estaba todo programado. Vos tenías cinco días de los cuales la semana anterior tenías que decir qué días no ibas a ir. O tenías que tener dos días sí o sí. No importaba que haya mucho laburo. Ajá. Si había mucho laburo te suplantaban con otra persona de la empresa. Claro. Pero ya estaba todo programado. Vos con cuatro días ya te... Cinco. Cinco días. Cinco días. Cinco días ya manejaba todo y estaba todo diagramado. Entonces el que venía ya veía mi hoja de ruta. Cómo tenía que hacer las cosas y en qué hora. Sí, ya. O allá se maneja todo por horario. Yo entraba a las cinco y media de la mañana, abría la puerta del local. Sí. Y tenía que empezar a dar más el display con toda la comida. Claro. Y toda la comida era todo elaborado, eh. Había comida griega, comida francesa, comida italiana, comida típica inglesa. Desayuno. Desayuno. El americano, el salado, el que se dice sopas, pucheros, para hablar mal y pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Para que se entienda. En Europa hay pucheras también. Exactamente. Hay gente que le encanta despertarse y comerse una sopa de carne, así, una sopa... Un lamb gulas de cordero, ponele. Claro. Y hay gente que le encanta hacer un café con leche y una medialuna, como nosotros. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué diferencias encontraste en la elaboración o en la preparación de, por ejemplo, los platos en Argentina, en México o en Inglaterra? ¿Qué diferencias encontraste cuando preparaste los platos? O el sazón, por ejemplo. No, no, no. Para mí el mejor es el argentino. ¿El argentino come bien sazonado o no? La cantidad, el abanico que tiene el argentino... La gastronomía es muy amplia, ¿no? Sí, demasiado amplia ya. Porque, bueno, teníamos muchas culturas, ¿no? Y nunca nos casamos con ninguna cultura. Es verdad. El mexicano tiene un poquito de cada cosa, ¿no? Pero por él no come nada seco como nosotros. No come una milanesa con puré como nosotros. ¿Le gustan las salsas? Y a eso le haces una milanesa con puré. Le tienen que meter un cucharón de salsa de tomate arriba. Claro. Para que les guste. Si no, te dicen... No tiene nada. Esto es muy seco, te dicen. ¿Alguna comida mexicana? Porque, bueno, conocemos los tacos, las quesadillas, los burritos, pero mexicanos. Los tamales. Los tamales. Los tamales. En la Argentina hay tamales, ¿no? En Salta, Jujuy, para esa zona, ¿no? También en el norte. Sí, sí, sí. Es un plato que es muy azteca, inca, maya. Bien. Es muy, muy indígena. Se prepara con la hoja de plátano y con harina de maíz. Rodri, vamos a sacarte un poquito de la parte seria. Vamos a conocer un poquito de tus gustos. Deportes. ¿Qué deportes mirás en televisión o en internet? ¿Qué deportes te gustan? Hice mucho deporte. Hice... En mi infancia el primer deporte que hice fue tenis. Muy bien. Dos años. Ah, bien. Dos años, dos años. Bastante tiempo. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras? ¿Bueno? Más o menos. No, 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 no. Siendo sincero. Si fuese sido bueno estaría jugando al tele. Sí, bueno, también. Jugué dos años desde los seis hasta los ocho. Y a los ocho me di cuenta que no era lo mío. Pero desde los seis también empecé a jugar otros deportes. Empecé a jugar handball y empecé a jugar voley. Ah, mirá que bien. De los cuales en el voley fue el que mejor me fue. Y jugué desde los seis años hasta los veinticuatro. Llegué a jugar en federación. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. Llegué a jugar en federación y llegué a tener un estado atlético. ¿Tenés un currículum amplio? ¿Televisión? ¿Deportes? Sí, 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 sí. Bastante. Bueno, pero aparte de eso, de jugar al voley de los seis hasta los veinticuatro, jugué al fútbol también. Ah, bien. Jugué al fútbol en los Andes y en Racing. Pero, inferiores, de las inferiores, donde se juntaban todos. Nunca fui nadie. No, bueno, bueno. Pero, pues, practicaste. 16, 17 años, sí. Eh, postres. ¿Sabés qué postres te gustan a vos, a Rodrigo? ¿Qué postres le gustan a Rodrigo, personalmente? El panqueque. El panqueque. El panqueque. Sí, sí, sí. Y un poquito de Nutella. Ah, un poquito de Nutella. Que hoy está tan de moda. Bueno, pero un 25% nomás. Un poquito, claro. Se ha hecho el 25% de Nutella y... Para que no sea tan... Sí, sí. Lo que no me gusta es el merengue, por ejemplo. ¿No te gusta? No me gusta el merengue. El merengue no me gusta en ninguna de sus formas. Eh, a tu familia, ¿le gusta cómo cocinas? O sea, ¿le cocinas a tu familia o cocina a tu señora? Eh, somos una familia de cocineros. Ah, bien. Y mi hermana es chef también. Mi viejo también. Ajá. Pero en mi casa cocina mi vieja. Como mamá. Sí. ¿Porque a ella le gusta? Y nadie... No, no, no. Cocina porque es una madre. Y nadie se queja. Ah, perfecto. ¿Entendés? Que bien, que bien. Y hacemos... Y se come comida casera. ¿Qué? Se comía comida casera. ¿Los famosos... Eran... Todos laburaban... Y eran... A... Altos puestos de cocina en cada su lugar. En cada lugar. Pero... La cocina era la madre. A tu madre. Rodri, contame hoy. Bueno... ¿Qué te...? Si tuvieses que atender a un... O cocinarle a un famoso, ¿A quién elegirías? ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién te gustaría? ¿De quién sos fan? Supongo que de Inglaterra sos fan también. Ah, sí. ¿Te gustan ahorrar en español? Le hice, le hice, le hice el desayuno a... A... A Paul McCartney. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ah, no. ¿Querés? En Sansons Wood. Yo laburé en una de las sucursales donde yo laburaba. Ajá. Cabríamos a las cinco y media de la mañana. Sí. Se llamaba Sansons Wood. Era el local de ahí. Y enfrente vivía a Paul McCartney. Ah, mira. Y él se cruzaba todos los días, bata, pijama, a buscar su café y su corazón. Ajá. ¿Como si fuese una estrella de rock? Bueno, lo es. Es Inglaterra. Es Inglaterra. ¿Entendés? Sé que otro compañero atendió a Madonna. Claro. ¿Me lo explico? Sí, sí. Bueno. Y atendía varios que todos se reían, que yo ni conocía. Y después me contaron quiénes eran. Claro. ¿Entendés? ¿Por ejemplo? No sé, bueno. Hoy estoy medio cholulo, ¿eh? Qué grande. Contanos cuándo decidiste volver a la Argentina. Eh, no fue deseo mío, igual, ¿eh? Mira que usar la Argentina. No lo puedo. Es irreal. Y también, por favor, disculpad.